Yo siento como que esta cosa es perfecta ¿Para qué? ¿O tú lo sabes? Para hacerte amor chiquitita Y vemos donde siempre Puedes ser el estilo que me gusta Muy cuidadosamente Tus camas de tu casa siempre hay La atención Esta noche es genial A la serie Esta noche es Para morderte el cuello Y déjate en la boca Si ya lo sabe Dios Que duermes en mi cama Si no te satisfacen en la casa donde vives Que es que me da la gracia del Señor Que es que me da la gracia del Señor Y déjate en la casa donde vives Que es que me da la gracia del Señor Si ya lo sabe Dios Que ya sostituí tu vida Tu cuerpo abandonado por algunas terrenas Que ya no se abrazó Que ya no se abrazó Y él sabe Si sabe Si sabe Pero se hace Pero se hace Pero se hace Pero se hace ¡Juntos! 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 Que ya ha sustituido Alguien muy lindo Tu cuerpo abandonado Por algunas terrenas Que ya no se abrazó Que ya no se abrazó Él sabe ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Juntos!